No, no Bien, bien, bien. ¿Sabes qué? Listo. Resolvated Voy a agarrar todo y me voy a poner de costadito. Me parece que esta pelota la tengo que... acá es donde yo la zafo. No, parado acá. Me da la sensación. Muy bien, muy bien. Funcionó, funcionó. Estoy un poco sorprendido, no les voy a mentir. Carajo, bóvete. Baja la pelota, baja la pelota. Bóvete, 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 bóvete. Ok, 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 ok. Bien, 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 bien. No me arrepiento. Voy a recargar esto. Ok, 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 ok. ¿Listo? Ahí pasa la pelota. Muy bien. Listo. ¿Vos me estás disparando a mí? O sea, no pasa la flecha por acá. ¿Cómo sabes, Piltrafa? Porque no pasan mis balas. Sería injusto. O sea, yo creo que... Mis balas son un poco más angostas, debería, pero bueno. Que te cuento que estoy... no tan mal como pensaba. Bien. Acá tenemos dos boludeces para levantar. Me cago en la flecha. Ya está. Niché las bolas, vení. Vení, vos. No, no. Mala mierda. Listo. Y yo acá voy a tener que bajar a agarrar las dos cositas que tengo ahí por levantar. Sí, no me queda otra. ¿Puedo saltar acá? No. Voy a esperar. La voy a bancar, la voy a bancar. Es un suicidio. No sé cuándo viene la pelota. Ahí está. Ahora sí. Listo. No, no, no. No queda nada más, ¿no? Ok, no, 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 no. Acá es. Y allá vienen más enemigos. ¡Hermoso! Lo que necesitaba es ese. Es increíble. Un respiro nada más. Un respiro. No pasa nada. A ver. Venía muy emocionado. Poca culpa, pero siento un poco. Venía demasiado feliz. Era como que él sabía que iba a lograrlo, ¿me entendés? Iba a justificar el puesto todo. Y le cagué la vida. ¡Bajemos! Bien, acá hay un par de cosas. ¿Qué cosas piltrafa? Por ejemplo. Acá tengo dos tesoros. ¿Por qué hay? ¡Ah! La última pelota mató un montón de gente. ¡Oh! Tengo que bajar de nuevo. Acá había dos tesoros. ¿Dónde? Acá hay uno. Reloj elegante. Me encanta. Y hay uno más. Que está acá. ¿Ahí arriba? Ahí arriba está. Vamos para arriba. Y después vamos para abajo. ¿Por qué piltrafa? Porque son tesoros. El concepto de tesoro no me va de lo necesito. Lo quiero, lo quiero, lo necesito, lo quiero. Ese no lo voy a poder agarrar ahora. Voy a tener que saltar de acá y para eso tengo que subir porque el camino está bloqueado. Pero, 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 puedo bajar y juntar las porquerías que me dejaron acá abajo los demás. Que creo que igual vi balas, eh. Me parece. No son estos pesetas. Ahí hay balas. ¿Vieron? ¿Eh? ¿Vieron? ¿Valió la pena? Ya te digo. Es un cargador más. Así que sí. Muy bien inclinado por decir que sí, valió la pena. Y ahora sí, bajamos y al ascensor. Igual acá ya hay tanques explosivos. O sea, lo que se viene va a estar jodido. Les vengo a decir, eh. No es que me dé la sensación. Está jodido. Che, ¿por qué tiene puntitas a los costos? ¡No, no, no! ¡Carajo! ¡Me cago en vos! ¡Dale! ¡Uh! ¡Déjenme en paz, mierda! ¿Por dónde van a venir? No, 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 no. ¿Listo? Ok, 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 ok. ¡No! No. Tomatela. ¿Listo? No. 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 ¡Me cago en vos! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! Recarga, recarga. ¡Me muero, me muero, me muero! ¡No! ¡Vos qué carajo sos! ¡Listo! ¡Me cago en todo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Cuírate ya! ¡Me cago muriendo! ¡Que te cuento que me cago muriendo! ¡Que te cuento que me cago muriendo! ¡No! ¡Señor! ¡Fuera! 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 Ok, 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 ok. Recarga. ¡No! ¿Ahí dónde? ¡No! ¡Vos no! ¡No me dispares! ¡Uh! ¡Carajo! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡No, no, no, no! ¡No tengo munición! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Me dolió a mí! ¡No! ¡Uh! ¡Le volé el brazo! Es la primera vez que veo que le puedo volar el brazo un tiro. Creo. Por el menos no recuerdo que se puede hacer así, porque sí. ¡Che! ¡Igual yo quiero bajar! ¡Ah! Voy a tener que venir después por otro lado me parece. ¿Ven que hay una puerta? No me deja bajar Che, no tengo munición O sea, me tiene que dejar bajar Si no estoy en pelota, les voy avisando O tiraba un bonero Pero siento que No la cuento Me siento Cómodo Che, pero que vista, eh Goal ¿Qué es esto? Todo lo que toca la luz, Simba Es tu reino ¿Y qué es ese lugar de sombra, papi? Nunca vayas ahí, Simba Bien, vamos para abajo Acá puedo saltar No, acá puedo observar algo Esa puerta toca sin mierda Ah Ah Mira, el señor Ramón Ashley Es el camino Yo pensé que ya Ashley iba a estar Bastante más Embichada, ¿no? Tipo Que le inyectaron El chisme Que bebió el otro chisme Que está allá Todo hecha bosta Idiotas Bien Ok No lo dijo yo Lo dijo él Pero coincido Che, no hay nada En serio Este es el lugar Este es el lugar En donde te pondría Uno de esos muñequitos Que tenés que romper Y no hay nada Qué raro Bien, bajemos No es por ahí, Piltrafa Gracias Es por acá Casi me hago mierda Alto Que te cuento Que voy a hacer Cosas lindas Porque, Piltrafa Tengo zoom Oh Oh Qué dolor Qué dolor No, no No te caigas No te caigas Tenés que llegar a la mitad Tenés que llegar a la mitad Llega a la mitad Llega a la mitad Es sin correr Es sin correr Es si corro Me hago mierda Bien, 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 bien Agarradme Che, igual, perá Escuchen Le volé la cabeza A los otros dos Con esta arma No voy a discriminar Voy a hacer mierda A todos por igual Lo que sí Necesito entrar acá Para agarrar La cuantísima cantidad De cosas que dejé adentro Porque no tengo nada No tengo munición No tengo nada Ponero de mi corazón Qué tenés para venderme Me lo quedo La barra te la vendo La lágrima te la vendo El reloj No te lo voy a vender aún Te lo voy a Te lo voy a endulzar un poco Si me permites Paquito, paquito Le voy a poner Una piedrita por acá Le voy a poner Otra piedrita por allá Y mira De repente El relojito Se convirtió En el señor reloj Bien Y esperemos que no Esperemos que no Pero teniendo en cuenta La cantidad de munición Que tengo encima Voy a sorrir A base de pegarle Culatazos a los enemigos Porque no tengo nada Ah Me acabo de comprar Un spray Acto seguido Me dan uno Che pero Bonero Yo tengo que salir De acá No sé si soy claro O sea Acá atrás de esto Hay mil cosas Que tengo que hacer Que quiero hacer Y no me estás dejando Hola Forastero Hola Bonero Y no voy a poder Evidentemente Señoras y señores Es lo que hay Bueno Me parece que ya estamos Entonces No me dejo nada No Ramón Y así He entregado A la chica Como prometí ¿Quién está contando La historia? Ah Dile a nuestro señor Que no se olvide De la lealtad De su siervo Ramón Dispara No te anuncies Dispara Por Dios Dispara Ok Y yo me quedo encerrado Con Napoleón Junior Eh pará ¿Cómo que estúpido? No he sido Bendecido Con la gracia No hablas demasiado No entiendes Sí Sí Cabeza Cabeza Oh Bien Leon Solo 12 horas De juego E hiciste Lo que tenías Que hacer No 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 Usted no se puede Está muerto Permítame Enseñarle El poder Que el señor Me ha otorgado El poder Que el señor Todo está listo El último acto Ah Tenés un Un chisme Ahí en la En la frente No Jodido Ok Eh No me metas En tu mierda De guión Bueno Porque No me ayuda A mejorar Hago con lo que puedo Pero no soy bueno Con los guiones Espero me sepas Perdonar Uh Qué carajo Yo estoy corriendo No sé a dónde estoy yendo Tengo Pocas balas Pero Uh Uh Carajo No 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 Mierda Ok Anotado Tiene bombas ácidas El compañero Uh Tomatela 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 Me estás desafiando Y estoy tratando de no morir No te voy a mentir Como desafiar Desafiar No Carajo Bueno Tampoco como hombrecillo O sea Un poquito más respeto Mostrateme Pero mostrateme Mierda Carajo No Así No No Cuérdate 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 Carajo Carajo No estoy viendo Si hay minas Ahorita 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 Aparece Aparece Pero Mostrame Pero Carajo Es muy difícil Pegar en el ojo Que tiene en la frente Mierda Munición 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 Me cago en este Sadler del culo A ver si le pego Escopetazo A ver si lo tengo cerca Escopetazo No debería ser complicado Bien 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 No le gustó No le gustó No le gustó Tiene sentido Bueno Fue un granadazo Me parece Uy carajo Parece que estuvo bien ¿Qué vas a decirme? Vale Escuché Hijo de ¿Qué estabas por decirme? Parece que tenemos que tener un poquito de respeto Estamos acá en una pelea de caballeros ¿No? Me empezó así esto por lo menos ¿Qué vas a decir? Más respeto Te voy a llenar la cara de dedos No A ver A ver No 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 tengo una mierda Bien Ah vida Me acabo de acordar No examiné ese El spray Bueno Duro pero justo ¿Por qué no me voy a mover? ¿Se te ocurre que tal vez no quiero morir? Bueno No esperaba encontrar una mina ahí ácida Oh carajo Apurate Me está haciendo verga Ok 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 Si ¿Cuándo fue con la última bala? Si Si Te tienes que brotar el ojo Para mí no está muerto Disculpe que yo no compro Que yo esté muerto O sea Disculpe Vos tenés una zona blanda Acá gigante Un ojo que te salió De onda cuerno Le tiene que explotar el ojo O sea Hasta que no le explote el ojo Yo no te creo Maquillaje ¿Cómo? 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 ¡Gracias!